Mi nombre es Betsaida Liz Gómez Sánchez. Mi diagnóstico que me condujo a ser candidata de trasplante fue cirrosis hepática por NASH. Recibí mi trasplante en el año 2021, noviembre 19. Mi calidad de vida en estos tres meses que llevo de trasplantada ha tenido un giro bien significativo, me siento con mucha energía, mucha fuerza y sobre todo con muchas ganas de vivir y continuar con todos mis sueños. Mi mensaje al personal del Centro de Transplante es cuán agradecida yo me siento del trato. Siempre me sentí tratada como persona, no como un paciente adicional. Aclararon todas mis dudas, el servicio humano que me brindaron fue clave en mi recuperación y en que yo me sintiera segura en toda parte del proceso. Así que feliz aniversario al Centro de Transplante, sobre todo al programa de Hígado. Les agradezco, les insto a que sigan brindando ese apoyo y ese trato humano que nos dan a cada uno de los pacientes, lo cual es clave en nuestra recuperación. Gracias. Mi nombre es Alfredo Texidor Felician. A mí me descubrieron en el año 1997, agosto del 97, hepatitis C crónica. Cumplí siete años de haber sido trasplantado para la gloria de Dios y me siento perfectamente bien. Yo quiero agradecerle al equipo de Auxilio Mutuo, a todos los que trabajan allí. No quiero mencionar nombres por temor a que se me quede alguno y se sienta mal, pero todos los que trabajan allí tuvieron una atención para conmigo esencial y especial. Felicitaciones al programa de Hígado en sus diez años. Y espero que no sean diez, que sean un millón de años para que sigan salvando gente en Puerto Rico y todos los que aparezcan. Mi nombre es María Aide Torres Alicea. Mi diagnóstico fue hepatitis C, transfusión de sangre de pequeña. Fue una experiencia bien difícil porque se me complicó con cáncer, tuve un diagnóstico, tuve, me dieron tres días de vida y gracias al señor y a mi equipo de trasplante, a mi doctor que me ayudaron mucho, superé, lo superé y aquí estamos todavía. La fecha de mi trasplante fue el 25 de octubre del 2014. Me siento muy bien, he recuperado mucho, tengo mis energías, gracias a Dios cuento con mucha salud. Al equipo de trasplante yo le agradecería y la coordinadora Jacqueline, ella es muy buena, mis médicos, doctor Pastrana y doctor Antunes. Ellos son un equipo excelente y mis surujanos, el doctor Río. Ellos fueron unas personas bien, me llevaron de la mano conmigo todo el tiempo. Pues yo quiero felicitar a ese equipo grandioso en su décimo aniversario del programa de trasplante de hígado. Que sigan con sus actividades y que sigan con su proyecto, que lo están haciendo muy bien. Felicidades. Mi nombre es Ángel Luis Flores Rivera, fui candidato a trasplante debido a una condición hereditaria, cirrosis hepática. A mi me trasplantaron un 6 de abril del 2012 y todo fue un éxito. Actualmente yo trabajo en la policía municipal de Tobarta, sigo elaborando. Yo empecé a coger el seguro social y yo mismo fui y lo cancelé porque me sentía útil para trabajar con una energía brutal. Yo hice uno de los primeros, yo hago el número 5 de los trasplantes. Mil felicidades, de verdad, mil felicidades. Y que vengan muchos más. Ese aniversario número 10 del programa de trasplante de hígado, de verdad, que mi respeto hacia ustedes y me quito el sombrero. Sigan para adelante, sigan para adelante, de verdad, porque ustedes son los máximos. Ustedes están día a día. Nosotros, ahora mismo que somos la línea, la primera línea en esta cuestión del COVID, todas esas enfermedades y ustedes están ahí sin importar nada. Mira, felicidades, de verdad. Felicidades. Sigan hacia adelante. Felicidades. 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 Felicidades.